Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy te quiero hablar de los insumos críticos. Hay productos o insumos, o sea, hay piezas que son necesarias para armar o para hacer un producto o herramientas que son necesarias para armar un producto, un producto que son críticas y a veces son muy difíciles de conseguir o tardan mucho tiempo en producirse o en conseguirse. Entonces, esas piezas son las piezas claves para una línea de producción. No podemos quedarnos sin stock de esas piezas. Entonces, es muy importante que identifiques cuáles son esas piezas críticas, esos insumos o esos productos que son críticos para la producción en tu empresa y te asegures de tener suficiente stock como para no quedarte con la producción parada. Soy Santiago Botas. Para más información sobre gestión empresarial, ingresá a www.gestionempresarialrentable.com. Vas a ver que tengo tres regalos muy lindos para vos. O también, y también, suscríbete a mi canal de YouTube. Tú vas a recibir videos con consejos para pequeñas y medianas empresas para obtener rentabilidad y para lograr construir activos pasivos. Chau.